Correa de saludos profesores, en este video tutorial aprenderán cómo subir un foro y va dirigido a los profesores de sociales para el foro de La Paz con la temática de memoria y reconciliación. Entonces lo primero que debo tener es este archivo PDF que fue enviado por la jefatura donde dan los parámetros del foro en el cual le dice cuál es el video que van a visualizar los estudiantes y la pregunta que deben contestar. Entonces una vez que nosotros tengamos este documento PDF nos dirigimos a Campus Virtual en Campus Virtual ubicamos nuestra área, nuestro curso, nuestro grado vamos a publicarlo en la semana 6 del tercer trimestre le vamos a decir activar edición y vamos a añadir un activado recurso en esta actividad vamos a utilizar la herramienta foro le digo agregar cuando estemos ya agregando el foro me va a pedir el título entonces en este caso vamos a poner foro por La Paz y la temática es memoria y reconciliación listo ahora vamos a colocar en la descripción el contenido del foro lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar seleccionamos el video que necesitamos en este caso este es el video vamos a subirlo a noveno C entonces le doy click me va a abrir una nueva pestaña en esta nueva pestaña visualizo que el video sea el que estoy buscando y le digo compartir selecciono, copio la URL voy al Campus Virtual pego la URL selecciono pongo enlace pego la URL le digo crear enlace listo ahora vamos a colocar la pregunta entonces escribimos pregunta selecciono negrilla título y coloco la pregunta la pregunta es la de grado novena es esta entonces selecciono copio voy al Campus pego no quiero que no sea tan pequeño selecciono voy a colocar el cabezado mediano y si usted desea hacer una descripción de la actividad o una motivación puede realizarla seguido a la pregunta una vez que yo tenga ya estas dos opciones voy al tipo de foro esto es lo más importante en la configuración usted debe seleccionar debate sencillo ¿por qué? porque usted solamente está buscando respuestas de los estudiantes no que los estudiantes crean temáticas entonces en debate sencillo los estudiantes van a ver esto y van a contestar sobre esto no van a abrir más temas lo demás lo dejamos por defecto guardo cambios verifico en el curso dejo que carguen las semanas y me voy a la semana 6 una vez en la semana 6 tengo aquí mi foro los estudiantes tienen que hacer clic y les va a salir el video y la pregunta ellos como deben contestar le dan dar clic en responder y les sale el cuadro de texto contestan acá ahora si desean una opción avanzada la opción avanzada es si el estudiante quiere adjuntar archivo recordemos que o lo vinculan por google drive o lo suben al campus virtual máximo 2 megas ¿sí? y manifestarle a los estudiantes de no darle clic en responder de forma privada porque la idea es que el foro todos nuestros estudiantes conozcan y también puedan interactuar entre ellos entonces no seleccionar esta opción recordárselos a los estudiantes y así queda configurado el foro cualquier duda o pregunta no duden en contactarme quedamos atentos y hasta una próxima oportunidad